Messi habló sobre su futuro en la selección. Acusan de mentiroso al Kun Agüero. River vuelve a la carga por Otamendi. Todo esto y mucho más en Cracks Argentina. ¡Arrancamos! Hay pocos jugadores que pueden decir que lo han conseguido todo y gracias a Dios soy uno de ellos. Así comenzaba la entrevista que el pollo viñolo le hizo a Messi por Star Plus. A casi un año de la obtención del título, el 10 dijo de todo. Desde sus enojos con Lewandowski, hasta qué le deparará en el futuro. Sí, a mí me había molestado la verdad en las declaraciones que él había hecho porque yo cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, lo sentía de verdad y que él hable la manera que habló, la verdad que me molestó. Y obviamente quedó todo bien, pero sí, me había molestado. El que también ligó su respuesta fue Van Gaal. Ese día no jugué caliente, pero me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se le falta el respeto al rival. Yo nunca fui así. El topollillo me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo dice dije, qué pelotudo, lo único que falta es que ahora no ganemos, comentó el Rosarino entre risas. Recordemos que luego del Mundial, el DT puntó duramente contra el seleccionado Argentino. También hubo tiempo para una reflexión sobre el cambio que tuvo la percepción de la gente con él luego de Qatar. Pero bueno, es como un triunfo para mí también, ¿no? El haber cambiado esa situación y haber podido ganarme toda la gente de Argentina, ¿no? Porque en un momento fui cuestionado por la gente también. Y bueno, hoy creo que el 95, el 100% del argentino me quiere y para mí eso es una nomasura. Por último, el astro dejó en claro que no está seguro de jugar la próxima Copa del Mundo. Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba. Y todo lo contrario, ahora quiero estar acá más que nunca. No pienso en el Mundial ni tampoco digo 100% que no voy a estar, porque puede pasar de todo. Capaz que nos va bien en la Copa América y se da para que sigamos. Sentenció el capitán de la selección. ¿Participará Leo en el próximo Mundial? ¿Juega Messi contra River o no? Luego que desde Argentina se esparza la noticia de la amistad entre estos equipos para enero del 2024, el periodista Gastón Edul informó que aún no hay nada cerrado entre estas instituciones. Es más, la idea del Inter-Miami es jugar a finales de este mes partidos fuera del país. Por lo pronto, los partidos preparativos confirmados son ante la selección del Salvador el 19 y luego en febrero ante Newell's. ¿Creen que se concretará el encuentro ante el millonario? Dejenlo en los comentarios. En las últimas horas se hizo viral este video del 2005, donde Messi recibía una llamada de Maradona luego de haber ganado el Mundial Sub-20. Enfrente de toda la prensa, nadie nunca supo qué le dijo Diego a Leo, porque pues vean cómo el jovencito los eludió, pero a todos. Ojalá, ojalá. Una hora se vio grande. Listo, así le digo. Chao, Diego. Chao. Alexis McAllister recordó cómo fue el partido ante Holanda y quién inició las peleas. Ellos arrancaron a picar el partido. En el tumulto yo me cagaba de risa porque había uno que me venía a atacar y el chabón estaba como transformado. Yo me reía como diciendo, ¿qué te pasa? Relájate, loco. Comentó entre risas en ESPN. Hablando de cruces entre jugadores de estas selecciones, en las últimas horas Tunco resufrió la vehemencia de Steven Bergwitz. En el final del partido, que el Marsella le ganó al Ajax, el futbolista, que rompe nada ante el Diego en el Mundial, y entró muy fuerte al delantero y se fue expulsado. Luego de eso, el argentino dejó un contundente mensaje en las redes. No te conozco, pero tuviste la cara para hablar después del partido y decir que no fue nada en lugar de pedir disculpas o preocuparte por mi estado. Entre colegas, el respeto y los códigos ante todo. Nos veremos pronto. Sentenció el ex pincha en sus redes. ¿Qué opinan al respecto? Y que a Richard, ex compañero del Kun Agüero, lo acusó de mentiroso. Era mentira que no sabía hablar en inglés. Era brillante, pero se negaba argumentando que no sabía. Cuando le pedían que hiciera entrevista, decía no hablo inglés. Todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque el Kun simplemente decía que no hablaba el idioma. Sentenció el inglés en golazo. Le preguntaron a De Paul qué significa Scaloni para el equipo. Y esto dijo. Para nosotros es un pilar fundamental de todo lo que hemos conseguido y ojalá se quede con nosotros porque el barco junto al capitán que es Leo lo han manejado muy bien y bueno, ellos dos saben que nosotros vamos atrás de sus pensamientos y su ideología. Sumado a esto, reveló quiénes serán los candidatos de la próxima Copa América. Para mí va a ser una de las Copas América más difíciles de todas. El nivel está muy alto. Bueno, Brasil ya todos lo conocen, pero Uruguay tiene un gran equipo. Ecuador tiene jóvenes que ya no son tan jóvenes, que ya vienen de jugar una Copa del Mundo. Se suma Estados Unidos, México. Para mí va a ser muy difícil, pero bueno, lo que nos toca a nosotros es defender el título y vamos a intentar hacerlo. ¿Coinciden con él? Por su parte, Corneval informó cómo serán los bolilleros y se confirmó que tanto México como Estados Unidos serán cabeza de serie. ¿Les parece correcto? Dejenlo en los comentarios. Otra noticia que confirmó la casa madre del fútbol sudamericano es que Usain Bolt será el invitado especial del partido de leyendas de la Conmebol que se realizará el martes 5 de diciembre en el estadio del Inter Miami. Hoy les costó mucho todo, pero eso nos empaña todo lo que habían hecho hasta ahora. Y la verdad que es una camada que nos representó muy bien tanto en el sudamericano como acá en el mundial. Como escucharon, Argentina no la tuvo fácil ante Mali. Perdió 3 a 0 y se despidió el Mundial Sub-17 con el cuarto lugar. A pesar de la dura caída, la figura del albiceleste fue el alquero Jeremia Florentín. ¿Qué esto dijo sobre las críticas que recibió luego de caer eliminado ante Alemania? Gracias a Dios tengo un entorno muy lindo, que me apoyan siempre. Así que nada, se lo dedico a todo ello y bueno, nada, orgulloso, orgulloso del equipo. El periodista Juan Balbi reveló que el Mundial Sub-17 dejará de jugarse cada dos años y se transformará en un don de manual a partir de 2025. Hablando de la selección, Jorge Burruchaga publicó una imagen junto a Bilardo, Oscar Ruggeri y el gringo Giusti. Una postal que emociona a los fanáticos del albiceleste. Boca peló la medida cautelar de la suspensión de las elecciones de este domingo y reclaman que la Cámara Civil habilite las elecciones. Según el diario León, los comicios podrían llevarse a cabo el año que viene, lo que complica a la institución en la toma de decisiones a futuro. Propusimos votar el domingo 3 sin trampa, pero el oficialismo se negó. Queremos votar de manera transparente, sentenció Andrés Ibarra en sus redes. Para colmo de males, Patronato intimó al club por el reclamo de 2 millones de euros que le corresponden por el pase de Luis Vázquez al Anderlecht. Aunque no todas son malas, el periodista Augusto César reveló que Román y compañía tienen casi cerrada la llegada de Arturo Vidal para enero del año que viene. Sumado a esto, FIFA podría suspender a la Confederación Brasileña del Fútbol en caso de que la justicia intervenga en las elecciones y de ser así, Fluminense podría quedarse sin Mundial de Clubes. ¿Creen que ese lugar lo tomaría a Boca? Lo leemos. Por otro lado, el Monumental parece picar en punta para ser la sede de la final de la Copa Libertadores 2024, pero hay alguien que no le gustó para nada y por eso volvemos a Brasil. Según Goal, la Confederación Brasileña de Fútbol está preocupada por la posible violencia en Buenos Aires y sugiere a Colmebol que la final de la Copa sea en Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Preparan el Euro River? Según Doble Amarilla, la dirigencia inició el operativo Seducción y se comunicaron con el entorno de Nicolás Otamendi y Tuco Pereira. La idea es que el primero se una bien termina en la Copa América, mientras que por el segundo esperarán a que finalice su vínculo con el Urdines en diciembre del 2024. ¿Te gustaría verlos de nuevo jugando en el país? Déjalo en los comentarios. Sumado a esto, el equipo inició gestiones por Leonardo Godoy de Estudiantes. El periodista César Merlos aseguró que el lateral del pincha es el jugador que quiere de Michelis para reforzar la defensa. Desde Brasil, aseguran que la próxima semana Flamengo hará oficial oferta para llevarse de la cruz en enero ya que con el futbolista tienen todo acordado. El periodista Germán Balcarce reveló que hay muchas chances que el millonario enfrente a Chivas en Estados Unidos como parte de la pretemporada. Por otro lado, hoy desde las 17 horas, Colón y Gimnasia definirán quién es el segundo equipo que desciende. Recordemos que el Lobo no le gana al Zabalero desde 2020. ¿Quién jugará en segunda división? Pensando en la Copa de la Liga, Platense enfrentará a Huracán mañana desde las 18.30, mientras que Godoy Cruz hará lo mismo contra Banfield, pero a partir de las 21.30. Por su parte, River chocarán de Belgrano el domingo desde las 18.30, mientras que Racing se verá las caras con Central a partir de las 21.30. ¿Qué les pasarán a las semis? Dejen sus predicciones en los comentarios. Y bien, cracks, para mantenerse bien informados, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si quieren seguir viendo más, ya saben que por aquí les dejamos más videos para que los chequen.